¿Qué es el estado de la Universidad de los Andes? Mi nombre es Fabio Sánchez Torres, soy profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. ¿Qué es el estado de la Universidad Social de Colombia? El estado de la Universidad Social de Colombia es bajo. Bueno, eso significa que la educación de los hijos depende fuertemente de la educación de los padres. O en otras palabras, unos hijos cuyas madres o cuyos padres tienen baja educación, tienen una probabilidad muy alta, casi del 90% de tener la misma educación de los padres. Lo que uno espera es que la educación de los hijos no refleje la educación de los padres y eso ocurre en sitios como en Dinamarca o en Suecia, donde solamente el 20% de la educación de los hijos corresponde a la educación de los padres. El estudio sobre la movilidad social que estamos haciendo en la Universidad de los Andes tiene el propósito de descubrir por qué los hijos de las madres con baja educación tienen también baja educación. Esa es la gran pregunta que nos queremos hacer. Y para eso miramos en todos los municipios de Colombia qué le ocurre a los niños y jóvenes cuyas madres tienen educación primaria. Entonces lo que hacemos es que observamos a estos niños y jóvenes en su trayectoria escolar y vemos qué porcentaje llega a quinta primaria, qué porcentaje de estos llega a 11 y qué porcentaje entra a la universidad. Lo que descubrimos básicamente es lo siguiente. De casi niños cuyas madres tienen baja educación, solamente 25 llegan al grado 11, es decir, se gradúan del bachillerato. Lo que ocurre es que en unos sitios ese porcentaje es alto, como por ejemplo en Bogotá, que es de 40% y en otros sitios es bajo, por ejemplo en el Cauca, que llega solamente al 12%. Entonces lo que queremos mirar es cuáles son las variables que hacen que en unos sitios la movilidad de los jóvenes a través de la educación sea más alta que en otros. Para eso miramos las características de los municipios, las características de las escuelas y las características en relación a la violencia. Lo que encontramos es lo siguiente, que los factores que más determinan la baja movilidad es la pobreza del municipio, la alta violencia y las malas características de la escuela. Hay una parte de la población que tiene una movilidad social más alta que otra. Entonces lo que hemos encontrado es que los hijos de padres con educación secundaria o superior tienen una alta movilidad social, mientras que los hijos con padres con educación primaria tienen una baja movilidad social. Entonces lo que vamos a ver hacia el futuro es que a pesar de que los ingresos están aumentando para todo el mundo porque el PIB está creciendo, etc., la brecha de ingresos se va a ampliar si se continúan con esas tendencias de movilidad social. ¡Gracias! 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 Gracias.